Delegación de poderes en su empresa Capítulo 2 El Poder Personal Vamos a leer el diálogo interno Una herramienta para que usted descubra sus limitantes Página 32 El apoderamiento personal no es solo cuestión de ampliar los límites formales En gran parte depende de nuestro diálogo interno El tipo de mensajes que nos autoenviamos Todos podemos hablarnos a nosotros mismos Aunque en realidad no recurramos a las palabras Pero de hecho nos decimos que podemos esperar de las situaciones Y de las demás personas Por ejemplo, las personas que confían en sí mismas Tienen un diálogo interno que les dice que son competentes Agradables a los demás Y que las reuniones sociales Les resultan agradables e interesantes A las personas que carecen de autoconfianza Este diálogo interno les indica que son aburridas o estúpidas Y que en sociedad Todos los demás resultan mucho más atractivos Ingeniosos O inteligentes que ellas Pero, de hecho, ninguno de ambos tipos de diálogos se basa necesariamente En una verdad objetiva Todos conocemos a personas cuya falta de confianza en sí mismas Se contradice con su inteligencia, atracción y encanto verdaderos Y también sabemos de otras cuya autosuficiencia Parece igualmente falta de base Sea como fuere Las personas con diálogo interno positivo Fundado o no Se comportan mejor Y probablemente obtienen mayores resultados Que aquellas otras cuyo diálogo interno negativo Las cuarta indebidamente Volviéndolas inseguras y temerosas Nuestro diálogo interno afecta la manera como vemos el mundo Y como nos comportamos en él Los problemas de un diálogo interno negativo Se ilustran en la historia del granjero Con el arado roto Vamos a leer esta historia El granjero Jones había roto su arado Iba algo retrasado en la labranza del campo Y no podía esperar hasta que su arado fuese reparado Por el herrero local La única solución que se le ocurrió Fue pedir a su vecino Brown Que le prestase uno Pues este ya había arado sus campos Por consiguiente empezó a andar En dirección a la granja de Brown Para solicitar el préstamo del arado En el camino Comenzó a pensar en lo que diría Brown Cuando llegara a su granja Su diálogo interno era Del tenor siguiente El viejo Brown siempre parece adelantarse Se va a reír de mí Por ir tan atrasado en la labranza Y seguramente Me rechazará Porque Debía haber hecho revisar Y reparar el arado por el herrero Cuando terminé el trabajo El año pasado Esto es lo que él hace siempre Además Seguro que me recuerda Que aún le debo un saco de simiente De maíz De la última siembra Cuando se me acabó La que yo tenía Por suerte A él le habría sobrado En lugar de quedarse corto Y presumía de ello Siempre me está diciendo Cuánto mejor organizado Está su granja Que la mía Incluso La semana pasada Tuvimos unas palabras Acerca de aquellos cardos En el fondo de los pastos Realmente disfruta Cada vez que tengo Que pedirle algo Y aprovecha la ocasión Para hacerme sentir inferior Probablemente Está ahora sentado En el porche Esperando la próxima ocasión Y hacerme ver Cuán mal granjero soy Lo estúpido que soy A estas alturas Disfrutará realmente Al oír que le pido El arado Probablemente Se dará el gusto De decir a todo el mundo De que estoy de nuevo De naturos El granjero El granjero Abrió la puerta Y le dijo Jones Hey Brown Puedes quedarte Tu maldito arado ¿Qué estás creyendo pues? Y Entonces Brown Se regresó Por donde había venido Dejando A Brown Bastante A empleo ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando a Jones? El granjero Jones Permitió que su diálogo interno Le privase De lo que necesitaba ¿Cuán A menudo Hace usted lo mismo? Se hace suposiciones De algo que Ni sabe si va a ocurrir Mucho cuidado Con este tipo De pensamiento Con estos diálogos Internos De autoderrota Y de Profecía Autocumplida Página 34